Todo esto viene de un decreto de ley que se aprobó en junio y que decía que si estabas a menos de un metro y medio de otra persona, en el interior o en el exterior, tenías que llevar mascarilla. Durante todo este tiempo, las comunidades autónomas han ido aprobando sus propias normas muchas veces más estrictas. Todo el mundo se apuntó al carro de que había que llevar mascarilla siempre en la calle, aunque estuvieras solo en un callejón perdido. Durante todo este tiempo, ese decreto de ley estaba en vigor y mientras, en Congreso y Senado, se tramitaba como proyecto de ley con sus enmiendas y su debate, sus cositas de la democracia. Y ese punto de las mascarillas no ha cambiado en todo este tiempo hasta que hace muy poco, a principios de marzo, en el Senado, el PSOE presentó una enmienda para eliminarlo del metro y medio, para hacer que las mascarillas fueran obligatorias siempre, independientemente de la distancia. ¿Qué pasa? Que eso pasó el trámite del Senado, se votó y se aprobó y pasó el del Congreso. ¿Esto qué nos dice? Pues que muchos diputados y senadores que ahora se alarman con esto o lo critican, no saben ni lo que voten. Una vez se publica en el BOE, oh Dios mío, tenemos que estar con mascarilla hasta en la playa. El gobierno tenía dos opciones. La primera era admitir que se habían equivocado, porque ellos se habían presentado a la enmienda, y reformar la ley con un proyecto de ley o un decreto de ley, mucho más rápido, o el escaqueo, que es por la que optaron. La primera excusa fue que la norma estaba desfasada porque venía de junio, cuando en realidad el cambio que introducía esto lo acababan de meter ellos solo unas semanas antes. Y luego, pues si creas una fantasía, y la fantasía es que no te has equivocado, pues no puedes solucionarlo y reformar la ley. Entonces, le dieron una vuelta. Y lo que hicieron fue decir que eran criterios técnicos que había que homogeneizar y mandarle el marrón a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial para, en lugar de reformarlo, hacer una chapuzada. Llega al Consejo Interterritorial, tenemos que interpretar cómo se aplica esta norma de las mascarillas. Es importante saber que ese artículo tiene dos partes. La primera se dice, las mascarillas son obligatorias siempre, que es lo que habría que reformar para que no fuera siempre. Y la segunda parte que es la que dice que hay excepciones. Algunas son salida con el aire libre, pero las más importantes y las que nos vamos a fijar ahora son las excepciones de actividades incompatibles con llevar la mascarilla. Comer es incompatible, tienes que bajártela para comer. Beber, darse besos. Darse besos también es incompatible. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el Consejo Interterritorial decide que bañarse es incompatible en playas o en piscinas. Y eso está bien porque se moja, se entiende, es incompatible, es un pito hostia. Pero también deciden que el periodo de descanso entre baños en ese tiempo también es incompatible. Significa tomar el sol. No pueden poner tomar el sol porque está un poco feo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes estar en la playa tomando el sol sin mascarilla, pero no puedes estar en medio de un páramo tú solo sin mascarilla, aunque no haya nadie, porque no hay agua. Porque se han inventado este concepto nuevo que es ese periodo interbaños. Primero es una burrada porque han mentido. Y para tapar esa mentira han hecho una chapucilla. Segundo, es una burrada porque la norma no tiene mucho sentido. Es un caos y, por lo tanto, muy difícil de cumplir. Y tercero, es importante legalmente. Y esto te puede parecer que a ti no te afecta, que da igual. Que si algo se reforma, da igual que se reforme por una ley o por un acuerdo de un Consejo Interterritorial, que es una cosa teórica y no te afecta. Pero no es verdad. Las normas tienen rangos. Y que tengan rangos significa que hay diferentes niveles de control, que no lo puede aprobar una persona sino un grupo de personas, ya sean las cortes, por ejemplo, que tienen trámites distintos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto evita que un ministro que un día está aburrido en su casa decida modificar el Código Penal y hacer que, por ejemplo, sea delito, sea pelirrojo. Piensa en cualquier ley que para ti sea importante, que te afecte. Imagínate que de repente se cambie de un día para otro, ¡pum!, sin ningún trámite democrático, en una reunión de un Consejo Interterritorial. Esto no es un enfado teórico que afecta a la gente que se dedica a esto. Esto es algo muy real. Es una chapuza muy real. Gracias. 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 Gracias.